Bueno, pues efectivamente el Día de Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, y hoy día ha fallecido la señora Susana Iguchi. Marta Chávez está en la línea telefónica. Marta, buenos días. Saludo a los oyentes de tu programa. Bueno, con esta noticia tan triste, en verdad, y solidarizándonos con Keiko, Sachi, con Kenji, y también con Hiro. Y los hermanos de la señora Iguchi, obviamente, y sus nietos. Bueno, es ley de la vida, como dice Keiko, ha batallado duro y, bueno, ha partido. Y lo hace un día Mariano, un día tan importante para los católicos como es la fiesta de Inmaculada Concepción, ciertamente. ¿Qué trato tuviste tú con la señora Susana, Marta? Bueno, yo tuve un trato muy especial, diferente, desde cuando Susana, la señora Susana era primera dama, en primeros tiempos en que yo fui secretario del Consejo de Ministros. Luego, siempre he visto su preocupación y en los últimos años mucha preocupación por sus hijos, por la persecución que se vivía. Era una defensora, una defensora, me acuerdo de ella, siempre voy a recordarla como una leona, cuando ella era congresista y querían, pretendían ya perseguir tempranamente en el gobierno del señor Toledo a su hija, a Keiko Fujimori, ya defendiéndola como hace la madre, una leona, en verdad. He discrepado con ella porque ella también fue un personaje público, ella activó en la política, fue congresista, pero siempre mi gran respeto por ser quien era y porque además era una mujer, bueno, apasionada, que se equivocaba como todos nosotros, pero sin duda su rectitud, ¿no?, porque era una mujer decente, una mujer de principios y una mujer muy creyente, muy muy creyente. Sí, es verdad. Marta, como tú sabes, hay gente, pues, esto, no sé si por acordar en este momento, pero que tejió una cantidad de barbaridades sobre la relación entre Susana y sus hijos. Y cuando ella, recientemente, en sus pocas apariciones públicas que tenía, apoyó a Keiko, etc., fue con su hijo, con Kenji, a una manifestación y cosas parecidas. Esta misma gente que decía que sus hijos la habían, no sé, maltratado de una manera, esto, increíble, dijeron, no, lo que pasa es que la han dominado, la han sometido, etc., etc., etc. Tú que la has tratado y has conocido el carácter que tenía, muchas veces, muy pugnás, esto, Susana Iguchi, no era una persona que dijera, aquí, cheño, a las cosas, todo lo contrario. ¿Qué opinas sobre esto, por favor? Sí, bueno, eso fue una injusticia. Ciertamente que hubo momentos de dificultad y Keiko lo ha salido a explicar muy bien. Ellos se han mantenido muy respetuosos de la situación matrimonial que hubo entre el presidente Fujimori y Susana. Ella, Susana, en algún momento, claro, tuvo algunas frases duras, pero contra su hija y sus hijos, ¿no? Pero luego han sido muchísimas más las ocasiones en que ella ha demostrado. Te repito, Chema, cuando iniciaba recién la persecución, apenas terminado el gobierno del presidente Fujimori, y la citaron a Keiko como que la citaban 50 veces al Congreso y algún congresista pretendió excederse. Susana Iguchi la defendió como una leona, ¿no? Como hace una leona con sus crías. Y luego ella ha apoyado a Keiko en todas sus campañas políticas. En el 2006, cuando recién Keiko fue posuló como candidata al Congreso, liderando la lista de la Alianza por el Futuro. Luego el año 2011, el año 2016, el año 2021. Pero ha habido tanta injusticia, tanta maledicencia, que solamente han querido vender la idea de que Keiko maltrató a su mamá, e inclusive de que su papá la electrocutó. Habían situaciones que hay que respetar, de fragilidad emocional, ciertamente, que sin embargo han sido explotadas y usadas maliciosamente, malamente por algunas personas, ¿no? Que han llegado a una bajeza inimaginable. Y Susana sufría, a veces se reía de eso, ¿no? Pero sin duda sufría por esa situación, ¿no? Bueno, Marta, gracias por esta comunicación. Ha sido muy agradable. No, me encanta. Y aprovecho para expresar mi solidaridad con la familia Fujimori Iguchi, por la pérdida de su matriarca. Marta Chávez estuvo con nosotros. Gracias, Marta. Gracias.